¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Sean bienvenidos una vez más a su canal, estamos de regreso, estamos de vuelta, pasó la horripilante fecha FIFA y tenemos fútbol de Liga MX, aunque muchos dicen que Pumas ya está eliminado, matemáticamente no, no está eliminado y tiene todavía posibilidades efímeras, pero posibilidades de alcanzar la reclasificación. Esta vez les traigo lo que pretende ser la idea de juego este fin de semana, aquí puede haber cambios, pero es lo más acercado a la alineación que puede llegar a presentar Pumas ante los Bravos de Juárez. En la portería Talavera estuvo Julio González, es prácticamente la misma alineación que ocurrió contra el América del partido amistoso en California, con el cambio de que Tokio va a la banca y va a jugar Igor Meritao en la doble contención con Eric Lira. Iniciamos por Talavera, quien estuvo con selección y volvió, Alan Mosso, Galindo y Ortiz, aquí en la central, ojo, puede haber una modificación y es que Nicolás Freire aún es duda, todavía no está garantizada su participación o su ausencia, ahí puede llegar a aparecer Nicolás Freire, pero la pareja de centrales que se perfila es Galindo con Ortiz, por izquierda el Chispa Velarde, recordar el error de Jerónimo en la jornada pasada que terminó costando el primer gol del América. En el medio campo, Lira con Meritao, había jugado Batokio a mitad de semana, pero va Lira y el brasileño que cada vez recibe más oportunidades en Liga MX. La novedad, la que puede ser la novedad, todo apunta a que Alec Álvarez jugaría de titular, su primer partido de titular en Liga MX, lo cual se aplaude. Saucedo y Corozo serían opciones desde el banquillo, Saucedo acaba de ser papá y por ende no jugó el fin de semana, Lilini cree que el equipo mostró una buena cara y el único cambio que se vislumbra es el de Meritao por Batokio. Por derecha Fabio Álvarez, adelante Dineno y José Rogerio, los dos puntas, Diogo de Oliveira va a tener que partir de la banca. Esto es lo que se sabe, este cuadro se puede llegar a modificar porque hay temas y hay dudas todavía. El hecho de cómo regresó Talavera, el hecho de si Nicolás Freire se siente en condiciones o no para poder estar, ahí puede aparecer Freire en la central. Y lo que más me llama la atención es que puede llegar a ser el debut de Alec Álvarez como titular, ya obviamente ha tenido minutos, pero recibiría una oportunidad como titular. Las pocas veces que me invitó Pumas a narrar las inferiores el torneo pasado, Alec Álvarez era de lo más destacado por la banda de la izquierda. Hay que llevarlo con calma por su edad, obviamente, pero creo que puede dar bastantes alegrías en un futuro. En la banca tendrán que esperar Saucedo y Washington Corozo, que son los que se desempeñan también en esa posición para entrar si el partido se traba o qué es lo que sucede. Y adelante Dineno con José Rogerio, Rogerio que está, bueno, al menos con confianza, vamos a dejarlo así. Y Dineno, vamos a ver si logra reencontrarse con el gol. Diogo de Oliveira, insisto, tendrá que partir desde la banca. Vio minutos contra el América, pero creo que puede tener muchos más minutos ahora contra los bravos de Juárez, dependiendo de cómo se dé el partido. Y bueno, ya sabemos que Fabio Álvarez juega cargado por la derecha. Desgraciadamente, Carlos Gutiérrez aún no puede estar listo para ser considerado en este partido. Está cerca de volver, pero no creo que sea ni en este partido ni contra León todavía, probablemente hasta la otra semana. Así que déjame aquí en los comentarios qué te parece la formación. ¿Le darías la oportunidad a Alec Álvarez? ¿Cómo crees que le puede ir Pumas este fin de semana? No se pierdan, mañana tenemos un video especial. Y nos vemos el domingo. Si van a ir al estadio, vamos a estar haciendo entrevistas previas a la afición. Síganos en Instagram, arroba análisis Puma, para que les avisemos en cuanto estemos ahí. Los primeros se van a llevar una playerita de análisis Puma. Saludos.